Señor presidente, vamos a ver, señor Bernal. Usted no ha sido transparente. Usted ha hecho o ha actuado de manera ventajista en su comparecente esta tarde. Porque aquí no puede confundirnos decir que es lo que nosotros queremos la liquidación definitiva. Nosotros queríamos la liquidación profesional en tiempo, no esta mañana. En tiempo, señor consejero. Y lo que usted nos ha mandado son sus conclusiones sobre su análisis sobre la liquidación profesional. Esto no es una liquidación provisional de un presupuesto, señor consejero. Ni el papelito que nos ha mandado esta mañana tampoco es la liquidación provisional del presupuesto. Lo que hay colgado en la página web respecto a la liquidación de 2013 a mes de noviembre sí es una liquidación provisional del presupuesto, señor consejero. ¿A quién intenta usted confundir, señor consejero? ¿Qué argumento más triste de un consejero del Gobierno de la Reacción de Bulte? Señor consejero, señor consejero, confundir qué quieren ustedes, déficit o no déficit. No, señor consejero, después del martirio de los recortes, de los ajustes, de los tajos, de sus planes, lo que queremos es que al menos cumpla el objetivo de déficit, que para eso planteo esos ajustes. No estábamos de acuerdo con ellos. Se los discutimos en esta cámara. Le hicimos planteamientos alternativos, propuestas. Al final ustedes lo aprobaron con sus votos. Esos planes de reequilibrio. Pero lo que queremos es que al menos cumplan. Es que no han cumplido. Claro que no, señor consejero. Ojalá, ojalá no tuviéramos que hacer esos planes de ajustes. Pero si ustedes lo aprobaron, ustedes lo definieron, ustedes lo plantearon para conseguir un objetivo. Y ahora vienen, no consiguen el objetivo y nos acusan a nosotros de que no saben si queremos que cumplan el objetivo o no cumplan el objetivo. Si son ustedes los ejecutores, señor consejero, usted ha fracasado radicalmente en eso y viene fracasando radicalmente en eso. Y usted, que es un economista reputado a punto de ganar un premio Nobel, los demás somos unos ignorantes, ha fracasado radicalmente en su gestión en los últimos dos años, señor consejero. Ha fracasado. Y ha llevado a esta región a una situación de indigencia económica, a una situación donde no podemos salir a pedir un duro. El FLA, Fondo de Liquidad Autonómica, el plan de pago, pero menos mal. Señor consejero, se lo reconozco. Pero es que eso es un regalo. Eso es un regalo, ¿no? Eso no hay que pagarlo, ¿verdad? No lo tiene usted que pagar. No lo tiene usted que computar después y pagarlo. Siempre hablan de eso. Habrá que pagarlo. Y a un interés del 5%. A los mercados no puede ir usted, porque con 6.000 millones de deuda, ¿quién le va a prestar a usted un duro, un euro para montarse en el autobús? Señor consejero, la ley de dependencia, la ley de educación, la ley de administración local, la ley del aborto, todas ellas modificadas cuando no tocaba por el señor Rajoy. Y la ley de financiación no se modifica cuando toca. ¿Es que le gusta al señor Rajoy? ¿Es que le gusta a ustedes que no han insistido y que no están diciendo que se agilice ese tema? No, hombre, los nuestros gobiernos se lo decían. Cuando no gobernaba el señor Rajoy sí había que modificar rápidamente a mitad del proceso. Ahora no. Ahora ni cuando toca. Ahora ni cuando toca. Inversiones, dice el señor consejero. No han sido 148, han sido 200 no sé cuántos. Señor consejero, capítulo 6 de inversiones reales. Yo no he hablado de las transferencias de capital, le he hablado del capítulo 6. Sí, pero yo he hablado del capítulo 6. Y del capítulo 6 es verdad, absolutamente verdadera lo que yo he dicho. Ustedes, a mes de noviembre, señor consejero, a mes de noviembre, los pagos realizados, la K del ADOK, el pago realizado por inversiones reales, señor consejero, que aunque no somos economistas, algunos tenemos una profesión parecida en la Administración, la K del pago eran 16 millones de euros. Esa ha sido la aportación en inversiones reales de la comunidad autónoma a esta región durante el año 2013, a mes de noviembre. 16 millones de euros, inversiones reales para el señor Sevilla, para que haga inversiones del señor Sevilla. Así va, claro, las inversiones del señor Sevilla. Señor consejero, señor consejero, datos provisionales. No se hace el plan de reequilibrio y luego dice que están preparándolo o no se presenta. Señor consejero, si yo lo que le digo, lo que le digo es que cuando usted lo tenga conveniente, la ley se lo permita, lo traiga inmediatamente aquí. Y que no se fije en cuándo son las elecciones europeas para traerlo. No, no se fije usted. No se fije usted, aunque pueda beneficiar al señor del dedazo. No se fije usted. No se fije usted en eso. Traiga usted el plan de reequilibrio cuando legalmente. No cometa usted una ilegalidad y no lo vaya a traer antes. No vaya a ser que alguien le denuncie por traerlo antes. No. Cuando usted pueda, cuando usted pueda, traiga el plan de reequilibrio a esta Cámara que lo debatamos y se lo discutamos. Y se lo discutamos. Que yo creo que los ciudadanos de la región de Murcia pueden estar interesados en debatir ese plan de reequilibrio. Todos los argumentos sobre los ingresos desmontados. Siempre la misma matraca. Siempre el mismo mantra. Cuando pasa el debate, pasan unos meses, se pone en marcha uno. Después se pone en marcha otro. Nos aprueban en un debate presupuestario la aplicación de un impuesto. Después nos niegan. Decían que no se iba a ingresar nada. Después se ingresa. Se dice aquí por el señor consejero que gracias a esos impuestos precisamente resulta y ahora se viene aquí otra vez a ningunear impuestos, a ningunear ingresos en esta comunidad autónoma. Pero si es casi obsceno que ustedes no planteen el impuesto a las grandes superficies comerciales, el impuesto a los bancos y el respuesto a las eléctricas, con lo que está pasando en la región de Murcia con los ciudadanos. Es una obscenidad. Es una obscenidad. Que no hagan eso. Como lo están haciendo otras comunidades autónomas. Es una auténtica obscenidad en este momento con lo que están sufriendo los ciudadanos de esta región que ustedes se nieguen a aplicar ese tipo de impuestos. Señor presidente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora Barrio. Señor Pujante, tiene un aplauso.